En las elecciones de noviembre, los electores de Florida podrán decidir sobre dos temas de alto impacto social, el aborto y la marihuana recreativa. Adriana Navarro nos amplía. Muy buenas tardes, Adriana. Muy buenas. Pues sí, hay que recordar que el Tribunal Supremo de Florida falló a favor de que sean los residentes los que decidan sobre estos dos temas tan polémicos. El aborto prohibido ahora, después de las seis semanas, y también sobre el tema de la marihuana recreativa. La decisión se hará a través de dos enmiendas constitucionales. El Tribunal Supremo de Florida autorizó un referéndum para que los votantes sean los que decidan sobre el aborto. Para ello, en la boleta electoral habrá una enmienda que busca limitar la interferencia del gobierno en el aborto y garantizar que estos sigan siendo legales hasta que el feto sea viable. Esto le va a dar la opción a cualquier persona que quiere tomar esa decisión para tener el aborto hasta los nueve meses. Que esta enmienda pase es crucial para la población en edad fértil. Esto devolvería el acceso al aborto basándose en viabilidad fetal, lo que es considerado por un médico que evalúa si el embarazo puede sobrevivir fuera del útero. La enmienda 4 dice lo siguiente, ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según lo determine el proveedor de atención médica de la misma. Como yo leo los detalles de esa enmienda, yo veo que el aborto va a ser una opción hasta los nueve meses, si esta enmienda pase. Yo no estoy en favor de eso. Hay que recordar que el pasado mayo entró en vigor una ley impulsada por el gobernador de Santis que limita la interrupción del embarazo a seis semanas, pero si la enmienda 4 pasa, esta ley sería revertida. Las estadísticas muestran que incluso cuando el aborto es legal hasta las 15 semanas, la mayoría de los abortos se producen en el primer trimestre. Entonces sugerir que estas mujeres están teniendo abortos selectivos hasta el nacimiento prácticamente es absurdo y tampoco es exacto. La ley que limita el aborto a seis semanas generó fuertes críticas, por un lado, y por otro un sentimiento de victoria ante la vida. No debería existir el aborto, porque todo el mundo tiene derecho a vivir. Y si tienen un niño y se lleva eso, no debería existir el aborto. Creo que es mejor alargar un poco más el tiempo y hacerle la enmienda a la ley. Para que se apruebe la enmienda 4, que garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, deberán contar con un 60% a favor de la misma. Eso no es algo que debe de pasar y espero que las personas lo rechacen cuando lleguen a la boleta sobre esa enmienda en noviembre. Y si la votación de esta enmienda del aborto alcanza el 60% de los votos favorables, la enmienda pasaría. Y las nuevas medidas entrarían en vigor tan pronto como el 7 de enero de 2025. En cuanto a la legislación sobre marihuana, la misma Corte Suprema de Florida aprobó otra enmienda constitucional, conocida como el Mienda 3, que permitiría el uso recreativo de marihuana a adultos mayores de 21 años. Hoy en día nosotros le damos la oportunidad de tener marihuana por medicinal. Eso es algo que yo estoy a favor. Pero cuando estamos hablando sobre el cambio a tener marihuana recreacional, eso no es algo que nosotros debemos de tener en nuestras comunidades. Yo espero que los votantes lo rechacen en noviembre. Algo que también ha generado controversia entre residentes. ¿Sí o no? ¿Qué va a votar usted? No, porque la marihuana está probado científicamente que daña el cerebro del ser humano. Lo daña grandemente. Otros, sin embargo, consideran que la mayoría de los estadounidenses tienen acceso a marihuana legal, regulada y analizada para garantizar su seguridad, pero no aquí en la Florida. Y argumentan que al ser ilegal es producida por criminales y puede contener drogas peligrosas como el fentanilo. La enmienda 3 permitiría a los adultos poseer hasta 3 onzas de marihuana y 5 gramos de concentrados de la misma. Además, autorizaría a los centros de tratamiento de marihuana médica a vender productos y accesorios de marihuana para uso personal no médico. Muchos de los jóvenes que empiezan a usar marihuana por diferentes razones, que no sea por su salud, vemos que está bajando el esfuerzo para trabajar. Para que esta enmienda pase debe ser aprobada también por al menos el 60% de los votantes. Y en el noticiero de las 7 de la noche les ampliaremos esta información. Soy Adriana Navarro y vuelvo contigo, Karines, al estudio.